Hola amigos de Vitor estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal chicos y esta vez presentando cómo lo vieron en el título y cómo lo van a estar viviendo ahora fortnite music así es no sé cómo ponerle de nombre a esto pero vamos a estar jugando a una especie de guitar hero en fortnite realmente algo no me lo hubiera imaginado en el pasado pero bueno debo admitir que de los tres modos es el más tranqui digamos pero es bastante entretenido también con el temita de las músicas estaría bueno ver más variedad igual estuve viendo creo que tenés que comprar las músicas y bueno y la verdad que para pasarla bien un rato yo considero que está exquisito un par de parlantes agarrarle la mano y te entretenes y está brillante el modo así que bueno lo voy a dejar con el vídeo chicos bueno esta es la última que juego de este modo y ya vamos con leo aquí hay un chat deTONU que cheheto mapa 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 que che heat la María Que temor Bueno, 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 bueno Sí, 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 sí Bueno, ando Este es más tranqui Ay, la re ahí Amigo, no pisco los ojos, no sé, hace segundos Minutos La concentración full me está acá Check down Everyday I'm so full full I'm so full Bueno, me siento un pro Este sin duda igual fue más fácil que los otros Qué bueno que está este juego Está bueno realmente Chau 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 Bueno Hay cuatro estrellas boludo Mirá si llegaba a las cinco No me faltó nada Estuve ahí cerca Bueno sin dudas De todas las canciones en la que mejor me fue Muy bien, muy bien La verdad me gustó bastante Hay que hacer la otra sí o sí Porque ya sinceramente me cansó un poco Pero bueno Me gustó, me gustó, me gustó Bueno vamos con la otra a ver qué onda No, mirá si le voy a subir la dificultad Ni en pedo Ah, acá puedo cambiar Bien Vamos con esta Y arrancamos Acá si el error no canta Bueno Ah, no, no No estoy usando la voz Creo Bien Tuque, tuque Tuque, tuque 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 Me encanta ese sonido como que amenazante ¿No? ¡No! ¡Aww! ¡Mmm! ¡Mariando! ¡Mariando! Perdón si no hablo, no leo los comentarios, nada, estoy... Tryhard La estoy reviviendo Parece el piano de Thais también, ¿no? Pero sí en el piano, obviamente ¡Mariando! 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 ¡Mariando!